El mundo se ve distinto desde aquí arriba. Si no me creen, vengan a comprobarlo. ¿Vamos? Venga. Cuando ustedes crean que saben algo, deben mirarlo de un modo distinto. Aunque pueda parecer tonto o equivocado, deben intentarlo. Cuando lean no consideren solo lo que piensa el autor. Consideren lo que piensan ustedes. Ya no pienso en nada porque para qué pensar. Si cada paso pa'lante parece que voy pa' atrás. Su mirada clavada en mis pupilas ya que me quede ciego. De su rostro reflejar ya refleje tantos momentos a tu lado. Quiero dejar ya de sentir y quedarme sentado. Cuando no había dinero, con tres yo contaba. Y ahora que hay dinero, cien me llaman hermano. Y de repente veo el mundo más distinto. No me preguntes el por qué si en el parque está mi instinto. Viendo pasar los días llevo contados como cinco. Y al final, el mismo parque, mi malitro. Misma situación con distintas opiniones. La vida que llevamos sé que no es de las mejores. Pero lo que ellos opinen ya me suda los cojones. Porque ellos van de elegante, nosotros de radiadores. Bienvenido a donde si no comes te comen. Donde no existen reyes en un mundo de peones. Donde en la calle te dan muchas más lecciones. Que ocho horas encerrar en una cárcel con profesores. Y si la vida es a base de tortones. Entonces yo ya sí que no me espero nada. Porque Eva estuvo muerta por una puta manzana. O a Dios le clavaron en la cruz solo por dar la cara. A un lado está Dios y al otro el diablo. Tienes que saber a quién hacer caso de momento. Pero a la hora de recordarlo. Piensa que el diablo sabe más por experiencia. Y no por ser sabio. Y así es el mundo si opinas algo distinto. Pero estos son los momentos que nosotros vivimos. Sigo contando días y sigo por el quinto. Y al final el mismo parque. Pero tras litro. Pero tras litro.